World H Hombre de los miles de siglos Esto es música real, me la sudan los contratos Con formato digital o con discos compactos Conformando esta mierda al cuidar los contactos Conquistando la cima a corto plazo Industria musical arrodillada ante tres seises Seite, ve lo que hacéis siempre este same shit Same game, different faces No lo veis, es obvio, despierta ya del Matrix Ves a muchos con el ego subido Cierro sus picos, el juego es último Por eso, sabes que debo escupirlo Es mi realidad de todo menos un mito Talento natural tan vasto que da miedo pulirlo El panorama duerme hasta que le demos un giro Quiero que despierten, quiero verlos unidos Esto es música real, me la sudan los contratos Con formato digital o con discos compactos Conformando esta mierda al cuidar los contactos Conquistando la cima a corto plazo Word H Shhh 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 Gracias por ver el video.